Vamos a hablar de otra información, por ejemplo, que un robo domiciliario, y es rarito este tema, digo raro, pero voy a hablar de otro tema porque son dos que ocurrieron en la jurisdicción de la primera de San Lorenzo. Resulta que este joven, en un robo domiciliario estoy hablando siempre, de que entró, ingresó en la vivienda, en el patio, el señor lo observó, llamó a la policía y dijo, no, él agarró una manguera y regó el patio, el pasto, supuestamente era un jardinero, pero el señor dijo, no lo conozco, se le preguntó a un hombre, y bueno, tenía listos incluso artículos para llevar en la casa, fue detenido y con frondosos antecedentes. Me estoy refiriendo a Nery Arnaldo Díaz Peralta, no, no, me estoy equivocando yo, yo me estoy equivocando. A Christopher David Verón, de 29 años de edad. Vamos a escuchar al comisario Jorge Miranda. El individuo fue sorprendido por el dueño de casa, también por algunos vecinos. El al percatarse fue descubierto, intentó disimular ser jardineo de la residencia. Una vez llegado el personal policial, procedió a su aprehensión en el interior del patio del denunciante. ¿Tenían ya algo previsto llevar? Sí, él preparó un objeto como para optar, y así como le dije, al ser el al percatarse, que fue sorprendido por los vecinos, quienes eran del tramo de 2011, desistió y hicimos los jardineos del local. ¿Oñen Botábil, el socio del comisario? Es doñen Botábil. ¿Oñen Botábil? O sea que, no, es doñen molestrado. Ni molestrado, sí. ¿Qué tipo de personaje que uno encuentra, ustedes, al menos, comisario? Sí, este al menos fue a las 4 de la tarde, en un barrio, acá en kilómetro 15, Ruta 2. Él, este, hace dos meses salió de la penitenciaría, tiene tres antecedentes. ¿Y era horario para arriesgar la harina? Sí, por la temperatura.